Hola, bueno, llegó el día, que les contaré esta historieta, sabía que tenía que hacerlo solo un día, pero no pensé que iba a ser pronto, y bueno, yo tenía 21 años, una joven experta, ok, ya mira, así es, o sea, yo estaba, querían postular a una escuela de actuación, no sé, la conocí en la Casa Nezal, entonces de ahí, no sé, me dijeron, oye, aquí hay una chamba para acá, para lectores, y yo dije, bacán, entonces era una especie de obra de teatro, entonces yo fui, entonces yo fui ahí para ver si me dan un papel, y me lo dieron, pero en ese momento, cuando yo estaba tomando un papel en la que yo era protagónica con otra chica, me resulta que el director dice, le dijo a una chica que necesitaba para un esto, en la que tenía que salir desnuda, obviamente que no completamente, o sea, atrapándose con la sábana, y una sábana, y una sábana, y una sábana, y eso, entonces, mi amiga me dijo, oye, pero ¿por qué no hablaste Cheri? Que ella ha estudiado modelaje, sí, son los programas de modelaje, y yo.